El premio de la Fundación BBVA que me dio saber que era compartido con Sandra Laborell y Marc Gwestovi, a quienes conozco y admiro desde hace 25 años y a quienes me une la amistad y muchas actividades intelectuales compartidas. Creo que el premio Fronteras del Conocimiento es hoy más importante que nunca porque más que apuntar a un producto específico inmediato, premia las fronteras, que es lo mismo que decir el horizonte y lo que está más allá, premia el conocimiento como movimiento, como búsqueda, como empresa en marcha. Y con esto realmente me identifico. Nuestros aportes al conocimiento han sido útiles en diversos campos de aplicación, pero no sería totalmente honesta si afirmara que el motor último de nuestra pasión compartida ha sido sólo el deseo de ser útiles. Confieso que uno de los motores principales ha sido simplemente la pasión por el conocimiento, la pasión por las maravillosas plantas que hacen cosas impensables y toman formas increíbles y a la vez parecen responder a unas pocas leyes generales. La alegría, el hormigueo de adrenalina que sentí la primera vez que vi una planta carnívora en jarra, una suculenta que parece un cristal de cuarzo o una alerce de 3.000 años. Esas ganas de tocarlas, de abrazarlas con los brazos y con el intelecto. Algo que me une con Sandra Laborell y Marco Estovic es el concebir la ciencia como gesta colectiva. Hoy en día la ciencia ya no es un proceso solitario de unos pocos individuos prominentes, sino que involucra colectivos de a veces cientos de personas trabajando en pro de una visión común. Y siento que hoy, al premiarnos a nosotros tres, también se está premiando esa forma de hacer ciencia. Una aventura intelectual que compartimos con Sandra Laborell y Marco Estovic fue el preguntarnos si detrás de la exquisita, casi infinita variedad de formas y funciones que adoptan las plantas, existían unas pocas reglas biológicas generales que se pudieran aplicar a todas las plantas. Y así fue que construimos el primer panorama global de los modos esenciales de ser planta en el planeta. Desde las secuoyas a las lentejas de agua, desde el estramonio al breso, desde los cocos a las orquídeas, lo que denominamos el espectro global de forma y función de las plantas. Y cuando lo cuento así, parece muy sencillo, pero cuando se nos ocurrió la idea, la información sencillamente no estaba disponible. Hacían falta datos cuantitativos de las hojas, semillas y tallos de miles y miles de plantas de todo el mundo. Entonces, se nos ocurrió algo que hoy es común, pero hace 15 años era poco realista y un poco ridículo. Y acá aclaro que, como suele suceder, la idea se nos ocurrió dentro del marco de una reunión científica, pero no precisamente en la sala de reuniones. La idea que se nos apareció fue la de convocar a muchas personas que habían sudado durante años en el campo midiendo hojas, tallos y semillas para que compartieran generosamente sus datos con un montón de gente que no conocían. Como se imaginarán, nos decían al principio que nunca iba a funcionar. Sin embargo, tratamos. Por eso la iniciativa se llama TRY por el verbo tratar en inglés. Y de tanto tratar, empezó a funcionar. Y funcionó tan bien que hoy en día la iniciativa TRY, además de habernos permitido construir el espectro global de forma y función de las plantas, ha servido a más de 16.000 proyectos. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a Jens Katge, Gerhard Bernisch, Christian Wirth y Colin Prentiss, coprogenitores de la iniciativa TRY y queridos amigos. Quizás, a esta altura, ustedes se están preguntando, más allá de esta curiosa pasión nuestra por la vida vegetal, ¿para qué sirve medir los caracteres funcionales de las plantas? Está claro que el valor total de las plantas para los seres humanos no puede ser capturado por los caracteres funcionales. Por ejemplo, la medición de las semillas, las hojas y los tallos de los robles no nos acerca siquiera al valor que tienen los robles en la cultura vasca. Los robles en general y algunos robles en particular, tan singulares que tienen nombre propio, como por ejemplo el roble de Guernica o el roble de Sarragoa, quienes me fueron presentados por mi querido amigo y colega Unay Pascual, que nació y trabaja muy cerca de aquí. Las bellotas y las hojas de estos dos robles venerables probablemente no difieran en peso y en contenido de nutrientes de las de cualquier otro roble. La ecología botánica fundamental nos ayuda a entender cómo estas plantas reaccionan ante los factores del ambiente y también cómo afectan a otros seres vivos, pero claramente se queda corta. Para entender el valor integral de las plantas para los seres humanos, la ecología botánica es esencial, pero sin duda no basta. Hace falta también otro tipo de herramientas, otros saberes. Por eso es que hoy transitamos dos aventuras intelectuales complementarias. Entretejemos la ecología botánica general con la construcción interdisciplinaria de conocimiento sobre los múltiples valores que tienen las plantas para los múltiples y diversos seres humanos. Y quisiera terminar con mi más caluroso agradecimiento a una multitud de colegas, demasiado numerosa para nombrarlos aquí, de quienes estoy muy orgullosa y con quienes construimos esta aventura colectiva en marcha. Muchas gracias.